Osvaldo Ramírez es director de ORC Consultores y nos acompaña también en este programa. ¿Cómo estás Osvaldo? Feliz noche Carla. Saludos para todos. Igualmente para ti. Mira, voy a empezar por lo que dicen las encuestas sobre la popularidad de Maduro y de, no sé, de algún opositor. Y quiero comenzar por allí porque, primero, no sé si se puede confiar en el trabajo de las encuestadoras en Venezuela porque hemos escuchado a algunos encuestadores decir que Venezuela estaba mucho mejor y justo después cae, sube, aumenta el precio del dólar y se desploma el valor del salario a la mitad. Tomando en cuenta estos factores, ¿qué nos dirías? ¿A qué conclusión llegas? Mira, lo primero es entender que el pulso de la opinión pública claramente mide momentos de pasado, momentos coyunturales, entorno, y esto claramente tú puedes estar tomando una fotografía de un momento específico y en dos semanas puedes tener una situación completamente adversa. Ahora, lo más importante es entender que en este momento la percepción, y de hecho nosotros lo medimos con nuestra encuestadora a través de Frequency 58, de nuestra encuestadora, esa percepción de que en Venezuela se arregló, solo se come ese cuento menos del 20% de la población. La población está clara en cuáles son los problemas estructurales, la población está clara en que está concentrada en un proceso estrictamente económico, pero además los hallazgos más importantes es que al menos 60% de la población se encuentra hoy en un estatus de no alineada, no estoy con nadie. Y parte importante de esta situación deriva en la desconfianza, no solo hacia las instituciones políticas clásicas, que pueden ser Asamblea Nacional, Presidencia, Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral, etc., así como la desconfianza en partidos políticos y en dirigentes específicos. ¿Me dijiste qué porcentaje no confía en nadie? No, 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 el 20% dice hoy no confía o no cree en esa frase de Venezuela se arregló. Sí, ¿y qué porcentaje? 59. 59. 59% se autodefine como no alineado. Ok. Y este dato es de agosto, vamos a ver, tenemos una medición en campo en este momento, vamos a ver qué va a arrojar, pero la realidad es que tenemos más de un año viendo que este indicador es más de la mitad del país, al menos 50%. Y si hay 80% de la población que en este momento cree que no hay una mejoría, ¿a quién responsabiliza? Mira, sobre la responsabilidad la gente está clara que está asociada a la dirigencia política. Ok. En mayor medida quien detenta el poder, obviamente de una manera bastante ilegítima, que es el caso de Nicolás Maduro, pero también esa atribución se la echacan a la Asamblea Nacional y al, entre comillas, gobierno interino, por una situación en la cual no se logró entregar o llevar a cabo, satisfacer, materializar las expectativas de cambio que arrancaron con ese proceso del primer trimestre del año 2019. ¿Cómo se distribuye esa inconformidad? ¿Qué porcentaje de responsabilidad para el régimen y responsabilidad para...? No, no, 80, 80. 80. O sea, es más alto, siempre tú vas a tener una asignación de responsabilidad a quien está detentando el gobierno, ahora el poder, pero ahora hay un detalle importante. Había y hubo, yo creo que es importante destacar esto, por lo menos los últimos seis meses, ocho meses, un sentimiento del consumidor de disposición al gasto, de números positivos. Ok. Levemente, levemente, la gente interpretaba que la estabilidad cambiaria, que sí fue un golpe muy duro durante las últimas dos semanas, pero que esta estabilidad cambiaria que había durante el año, totalmente ficticia, debido a las inyecciones de dólares por parte del Banco Central a la banca privada, la realidad permitía a mucha gente tener una calidad de vida relativamente estable. Año 2021, año 2022, pero a partir de abril de 2022 y con mucha fuerza, el mes pasado, agosto, prácticamente estos indicadores volvieron a mover los cimientos que habían generado el equipo económico que asesora Maduro, los ecuatorianos, y que puede amenazar, de cierta manera, en un año preelectoral, y digo preelectoral porque estamos entrando en un ciclo complejo 2023 de definición de candidaturas presidenciales en el caso de la oposición, y obviamente el reafianzamiento de Nicolás Maduro como potencial candidato dentro del oficialismo, que lleve a la gente a decir, quiero tener un país relativamente estable para, por la vía del aumento del gasto público, o por la vía de los esquemas clientelares, o por la vía de este dinero que baja en cascada, tratar de tener un país relativamente tranquilo en lo económico. Tengo que hacer la pausa, pero dime rápidamente algo, ¿el venezolano sí ve el tema electoral como una opción de cambio? ¿Cómo pondera las elecciones? No, la mitad del país sabe que el mecanismo de cambio es por la vía electoral y la negociación, eso está ahí claramente, las opciones de fuerza, las opciones radicales, insurreccionales, que en algún momento la gente pudo tener eso en la mente, hace unos 3-4 años prácticamente son inexistentes en la mente del venezolano. Cuando la gente escucha, por ejemplo, que Chevron quiere regresar, que Siemens podría tener una licencia, ¿la gente lo ve con una expectativa positiva o entienden la profundidad de lo que esto significa? Porque ahora Estados Unidos parece que le está poniendo como condición a Maduro sentarse a conversar en México para poder darle esa licencia a Chevron, pero además está demostrado que a Maduro le entregaron esta licencia 40, la licencia del gas doméstico, recuerda que estuvo mucho tiempo diciendo que no, la gente no tenía gas porque Estados Unidos le ponía barreras, sanciones, limitaciones y un bloqueo, le aprueban esa licencia, es decir, ha tenido la libertad por lo menos dos años y ahora se la acaban de aprobar para, ya que no lo puede producir, importar gas doméstico y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Es decir, en este país la Casa Blanca emitió un decreto de por qué creen que la corrupción es un tema de seguridad nacional y lo que ha habido en la industria petrolera nacional y mucho más ahora que estamos hablando de Siemens, en la industria eléctrica es el peor desfalco que ha habido en el país, ¿cómo puede garantizar Estados Unidos que allí va a haber transparencia? Es decir, el venezolano entiende esto, que no es que regresen las petroleras internacionales y que así ya eso permea la población, me lo respondes al regreso de esta pausa. Osvaldo Ramírez con nosotros hoy aquí en EBTV Miami.